¿Láser para la vagina? ¿En serio? En serio. Tensado vaginal con láser. También conocido aquí en los Estados Unidos, más frecuentemente como Mona Lisa Touch. Es un tratamiento que se hace para rejuvenecer la vagina por dentro. ¿Y cuál es el objetivo, doctora, de rejuvenecer la vagina por dentro? ¿Para qué me sirve eso si yo ni me la veo? Mmm, sí. Pero ese rejuvenecimiento es más una regeneración del tejido de la vagina. Mejora la mucosa, la capita que tiene contacto con el pene. ¿Ok? Que favorece o mejora la atrofia vaginal, que es el adelgazamiento del tejido de la vagina, producto por lo general de la edad, de la menopausia, de los cambios hormonales. Y es maravilloso para devolver la humedad y el placer sexual. E inclusive sirve para, en los casos de incontinencias urinarias más leves, como incontinencia de esfuerzo, pues que no es muy grave, puede inclusive revertir la incontinencia urinaria. Es decir, la fuga inesperada de orina cuando toses, estornudas o te ríes. Aquí les voy a dejar un video explicándoles cómo funciona el tensado vaginal en la voz de mi comadre, querida del alma, que ha sido la voz de mi clínica de antienvejecimiento y estética y ginecología en Venezuela, el viarrero oficial, quien muy amablemente nos narró este video que les voy a poner a continuación, donde se explica paso a paso cómo funciona el tensado vaginal con láser. El paso del tiempo no solo envejece tu rostro, tu intimidad también se ve afectada y con ella la calidad de tus relaciones sexuales. Con el embarazo y la llegada de los hijos, el cuerpo de la mujer experimenta cambios que pueden afectar el pleno disfrute del sexo. Incluso sin este proceso, la vagina, bien sea por su morfología personal u otros factores, puede perder su tensado natural y volverse más flácida. Ante esta realidad, ¿qué opciones nos brinda la medicina moderna? El tensado vaginal con láser es un procedimiento médico, ambulatorio e indoloro, que utiliza el exclusivo efecto de la luz láser fotona para la contracción y tensado del canal vaginal y así crear una disminución en su diámetro. ¿Cómo es el tratamiento? En posición ginecológica se procede a la colocación de un espéculo especial, dentro del cual se introduce la pieza de mano del láser fotona, que transmite la luz mediante un cono de oro reflejándose 360 grados y tratando así toda la superficie del canal vaginal. Se realiza un reforzamiento en el punto G, muy importante. El procedimiento dura de 10 a 15 minutos y no necesita ningún tipo de anestesia. ¿Cuáles son sus beneficios? Sencillamente mejorará tu vida íntima. Es rápido e indoloro. Mejora la sensibilidad y el placer. Aumenta tu posibilidad de orgasmos. Hay mayor roce del pene en la vagina, entre otros. Recuerda que este procedimiento debe realizarse solo por especialistas en ginecología y adiestrados en la técnica láser. Tensado vaginal es una deliciosa tentación porque tú lo mereces.